Partido histórico para Juan Soto. Los Yankees en Seattle. Wood, el abridor de los marineros. Juan Soto lo saludaba en la primera entrada con cañonazo entre Rice Center Field. Rápido el corte de Julio Rodríguez que devuelve al cuadro, pero llega sin problemas hasta la segunda. Juan Soto con su doble número 29 de la temporada. Y los Yankees atacaban en la misma primera entrada para poner en ventaja a Luis Gil que estaba en la lonita por los del Bronx. En la segunda entrada venía a enfrentar a Jorge Polanco con las bases limpias y le pega fuerte por Rice Field. No la busquen más. Es el cuadrangular número 15 de la temporada para Jorge Polanco que aquí ponía en la pizarra a los marineros. Volvamos con Soto porque este no era un día cualquiera. Este es el único estadio activo de Grandes Ligas donde Soto no ha conectado de cuadrangular. Pero eso no sería por mucho tiempo porque este tablazo está del otro lado. No la busquen más. El número 40 para Juan Soto y el número 200 en su carrera. Y vaya numeritos que pone este chico. Y decíamos que este era un partido sencillamente histórico para Juan Soto con una temporada más que redonda. Y junto a Aaron Judge se unen a Babe Ruth y Luke Gary así como Roger Maris y Nico Mantle como las parejas de los Yankees que han conectado más de 40 cuadrangulares en una temporada. Ruth y Gary lo hicieron en tres ocasiones. Maris y Mantle lo hicieron en tres ocasiones. Vaya dúo el que tienen los Yankees que siguen reinando en el este de la Liga Americana. Otros compañeros de equipo que han logrado esta hazaña desde el 2010. Nolan Arenado y Carlos González en el 2015. José Bautista y Josh Donaldson también en ese mismo año. Mike Trout y Avery Pujols también en el 2015. En el 2021 Vladimir Guerrero Jr. y Marcus Simmons. Y el año pasado Ronald Acuña Jr., Matt Olson y Marcel Ozuna. Soto se une a Matt Olson, Ronald Gritchen, Giancarlo Stanton, Carlos Santana y Manny Machado como los jugadores activos que han conectado cuadrangular en todos los parques de grandes ligas. Impresionante lo que puede hacer este chico. Pero sigamos con el partido de los Yankees porque en la sexta llegaba el marciano y la mandaba a otro planeta por todo el centerfield. No la busquen más. El primero de la temporada para Jason Domínguez que se unía a esta fiesta ofensiva que tenían los Yankees. En la sexta con las bases llenas el turno para Austin Wells que le pega fuerte. Entre Rice, centerfield. La bola pica y viene entrando una para los Yankees. Va a entrar otra y tres carreras más para los mulos del Bronx. Austin Wells limpia las bases con este doblete que trae tres más para los Yankees que no tenían piedad ante los marineros. Lo derrotaban once carreras por dos en este partido histórico para Juan Soto. Si te gusta este video ya sabes lo que tienes que hacer. Comparte, suscríbete, dale a la campanita. Nos vemos en una próxima.